La Mujer Celosa Todas las mujeres tienen, todas las mujeres tienen, tienen ahí la misma cosa Se va el marido en parranda, ellas se quedan rabiosas La Mujer Celosa conmigo no va, porque yo enseguida la mando a cortar Todas las mujeres tienen, todas las mujeres tienen, yo siempre vivo pensando La trampa donde los hombres terminan agonizando La Mujer Celosa conmigo no va, porque yo enseguida la mando a cortar Todas las mujeres tienen, todas las mujeres tienen, tienen una cosa buena Pero cuando están rabiosas, no quieren poner la cena La Mujer Celosa conmigo no va, porque yo enseguida la mando a cortar ¡Ey! 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 ¡Ey!